Bellísima esta noche Ana. Gracias. Cuéntame cómo te sientes esta noche de estrellas y de estareno. Me siento muy emocionada, ya vi a varios artistas caminar la alfombra. Yo creo que estos van a ser los mejores premios que hemos tenido en muchísimos años. Yo sé que todos los años dicen lo mismo, pero este año, se lo creo señores. Vamos a tener muchísimas sorpresas y bueno, yo estoy emocionada.